En el Vaticano están pasando muchas cosas. El Papa Francisco está haciendo gestos y cambios importantes dentro de una institución anclada en el tiempo, una institución llena de zonas oscuras, una institución que había perdido parte de la fe de sus fieles. El Papa Francisco, yo fui primero que cuando salió lo critiqué, lo vi como que era para lavar la cara del Vaticano, pero que pocos cambios iba a hacer, al parecer sí que están habiendo cambios, por tanto de momento no voy a opinar más sobre el Papa Francisco, vamos a ver qué es lo que hace, pero el Papa Francisco puede hacer que la mujer entre dentro de la Iglesia y además con poder. La Iglesia Católica sabe que necesita hacer cambios y uno de los cambios es un cambio energético, es decir, la incorporación de la energía femenina dentro de lo que es la Iglesia. No puede haber un organismo espiritual sin que no haya el papel de la mujer. A nivel esotérico la energía femenina es básica y la Iglesia tiene que modernizarse, tiene que evolucionar, aunque algunos digan que tiene que continuar con la tradición, no olvidemos que la Iglesia Católica siempre ha ido modificando la tradición, o sea, no es una organización pura desde los inicios, siempre ha ido modificándose. Y el Papa quiere incorporar a la mujer. La importancia de esto es que se va a cambiar por completo lo que es la Iglesia Católica. Si incorpora a la mujer no la va a incorporar como simple imagen de cara a los fieles, de cara al mundo, sino que va a intentar incorporar a la mujer también dentro de lo que es la curia en zonas de poder. Y un Papa, para incorporar a una mujer dentro del Vaticano, tiene que hacer que una mujer sea cardenal. Muchos estaréis pensando que no puede ser una persona cardenal si no ha sido a lo mejor obispo o si no es sacerdote. Pues no, en la Iglesia Católica ya ha pasado en el pasado de que el Papa puede nombrar a cualquier diácono a convertirse en cardenal. Es decir, un diácono a aquellos, como aquí leo, que consiguen el grado inferior del sacramento por la imposición de las manos de un obispo. Es decir, cualquiera, incluso en la historia de la Iglesia, dos laicos en la historia consiguieron ser cardenales. Uno de ellos fue el Duque de Lerma en 1618. Y la otra persona fue Teodolfo Mertel en 1858. O sea, el Papa podría nombrar de la noche a la mañana una mujer como cardenal. Esto daría un cambio impresionante. Sería una revolución muy importante dentro de la Iglesia. Por tanto, el Vaticano va a tener que mover ficha. Y cuando digo que el Vaticano va a tener que mover ficha, es porque la curia vaticana no va a estar de acuerdo. Y posiblemente, esta mujer cardenal que incorporará, posiblemente sería jesuita. Cosa que no gustaría. Ni por la incorporación de la mujer a partes de la Iglesia mucho más conservadora, mucho más tradicional. Y por qué no decirlo, mucho más facha. Es decir, todo lo que es Opus Dei, los legionarios de Cristo. Estas ordenaciones se iban a oponer. Pero claro, como lo que dice el Papa Bamisa, nunca mejor dicho, lo podría hacer. En el momento en que lo hiciera, tanto el Papa Francisco como la nueva cardenal mujer, también estarían en peligro. No es de extrañar, como ha sucedido en el pasado, que hay conspiraciones dentro del Vaticano. Y verían el hecho de entrar la mujer como un cambio demasiado bestia para la Iglesia. Y aquellos grupos conservadores difícilmente lo podrían aceptar. Ya están habiendo movimientos dentro del Vaticano, dentro de la curia, de que no acaban de ver bien el comportamiento del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco va a hacer este gesto, va a incorporar a la mujer, porque la Iglesia Católica ya no se mueve por la fe de sus fieles, sino por el poder que ostenta tanto a nivel económico como poder como institución. Pero no por el poder de la fe de sus feligreses. Es decir, lo que quiere hacer el Papa Francisco es adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos. Y en los nuevos tiempos de igualdad debe incorporarse la mujer. Además, con la incorporación de la mujer, os puedo asegurar que la Iglesia no sería la misma. Siento a la mujer y la Iglesia será para cambiar muchas cosas. Y esos cambios no van a gustar a mucha gente. Aquí nos ha hablado Pedro Poc y os invito a estar atentos. Porque queda muy poco para que el Papa nombre a una persona, en este caso a una mujer, cardenal. Ya lo veréis. Nos vemos en próximos vídeos.